Música Hola como estan? Bienvenidos al video del dia de hoy Y pues nada, el video del dia de hoy es un video de esos que ya saben que disfruto mucho hacer Es un video de compras Ahora este video es muy especial por un aviso que les dare ya casi al final Y pues nada, comencemos porque en serio no me gusta que estos videos se me hagan muy muy largos Bueno, las compras son variadas Algunas son de Sephora y pues comencemos con eso, porque no? Bueno, primero de Sephora tengo este limpiador de Beauty Blender que es así, así viene Esta pues es para limpiar tu esponja, pero también la puedes usar para limpiar las brochas regulares Bueno, estos no se que cuesten porque este me lo regalaron Y pues bueno, aquí esta el jabón de Beauty Blender, pero asumo que costara unos 350 pesos mas o menos También me compre, por si no lo saben, creo que no, me voy a ir a la playa en unos días mas Y pues me voy a llevar la base que me gusta mas, que es la L'Oreal Infalible Pro Matte Bueno, de estas me compre otra, todavía tengo una, pero pues preferí comprarme otra Yo utilizo el tono 108, que me queda un poquitito oscuro, pero asumo que me voy a broncear un poco Bueno, también eso Continuando con más cositas de Sephora También tengo estas toallitas, por lo mismo que les digo que me voy a ir de viaje Unas toallitas desmaquillantes Estas, la base me costó hace como 200 y algo Las toallitas es este paquete de 10 toallitas desmaquillantes de la marca Sephora Estos tienen un costo de 75 pesos Son estas las regulares, las que no huelen a nada Y pues bueno, pues claro que me van a servir También para el viaje, me compre Yo quería un kit de brochas pequeño, lo más básico posible Quería las de Amorus, pero no las encontré Y pues me compre estas de Sephora Estas son tres brochas, la de polvo, la de rubor Y esta como para iluminador o para cualquier otra cosa Y vienen así, son en mini Y lo que me gusta es que vienen con este pequeño estuche Estas brochas tienen un costo de 590 pesos Y pues si, si me gusta como se sienten Y pues ya las estaré utilizando Me encantó que vinieran con su empaque También de Sephora tengo este labial Que es de Make Up For Ever Es el tono C211 Que se ve así Está bastante pesado El color es así, es como un color malva creo Yo creí que era más nude Pero no, tiene un poco de color rosa Es más o menos como lo que traigo ahorita En los labios Y pues bueno, estos cuestan 370 pesos También en Sephora Y también Estos también productos me los regalaron Ay, ¿dónde está? Ah, son de la marca Benefit De Benefit me regalaron el nuevo rímel El Bad Gal Bang Que este rímel pues ahorita está súper de moda en las redes sociales Este es de súper larga duración Aquí nos dice que dura 36 horas Es este cepillo bastante interesante Me llama la atención que es muy flexible el cepillo Y también me regalaron el nuevo Primer Professional Pair Primer Que es este Es como el Professional regular Que yo ya he usado muchísimo Pero este es como para pieles más apagadas Con un poco, que les falta un poco de hidratación o de brillo Es este El acabado es también para minimizar los poros Pero te deja una luminosidad muy sutil y muy bonita Y también Me compré Esto ya es de otras tiendas Me compré de la marca Ocalan Una paleta que se llama Perfect Stylist Eyes Perfect Stylist Eyes Es esta Es esta que nos hace referencia a una paleta de Too Faced Obviamente Pero de... Creo que de una colección de Navidad de hace como unos dos años Y los colores se ven así Ya la utilicé un poco Pero... Algunos colores me gustaron Algunos no Esta me costó 190 pesos En la Guadalupana Aquí en Monterrey Por supuesto Y... Ya casi para terminar Ah Este me llegó ayer Encargué por catálogo Porque me habían recomendado mucho Los perfumes de Natura Y a mi me gustan mucho los perfumes Hay gente que le gusta cambiar de perfume muy seguido Pero hay gente a la que le gusta tener un aroma en especifico A mi me gusta tener aromas en especifico Pero tengo varios perfumes Tengo como unos 12 o 15 perfumes Y me gusta oler muy dulce Pero aparte me gusta combinarlo con algún otro Que sea algún olor que voy cambiando constantemente Bueno yo tengo un perfume dulce ahorita Que estoy usando todos los días Que es el Pink Sugar Y lo combino con algún otro Me compré este de la marca Natura Que se llama Expedi... Bueno que está escrito así Como en portugués Asumo que se pronunciara Pronunciara Expedicam O algo así Bueno Es este perfume Este perfume La verdad lo olí en el catálogo Y... Me gusta mucho Huele a maderas Me gusta mucho Ayer de hecho me lo puse cuando Cuando me lo trajeron Y hasta ahorita en la mañana Todavía Perduraba el aroma En mi ropa Así que pues Creo que me va a ir bien Con ese perfume Y ya por último Y les voy a dar el aviso Que tenía que darles También de Benefit Me regalaron Esta... Esta esfera Que ustedes han visto Acá atrás de fondo En algunos videos Creo Bueno es esta Que nos incluye Tres productos Nos incluye El Roller Lash Nos incluye también Un Goof Proof Que es un lápiz para las cejas Y un California En Mini Ahora Esos productos Ya los he utilizado El lápiz para las cejas Lo usé en el tutorial anterior El Rimmel también Y el tono es el número 4 Que siento yo Que me va muy bien Y el rubor Es el California Este no lo he usado Porque yo ya tengo El tamaño normal Este es Mini Y como este ya lo tengo repetido Pues no sé Díganme si quieren Que en un futuro sorteo Se los regale Si no pues Alguna amiga aquí Seguramente le gustará Y se los regalaré Y bueno Esas ya fueron Todas las compras Y regalos Y el anuncio Que quería hacerles Es que estoy muy emocionado Porque Porque pues Ay Ay perdón De la marca Benefit Precisamente Voy a tener una Una masterclass O una clase Me da muchos nervios Pronunciarlo Decirlo En Sephora El próximo Hoy es viernes El próximo domingo 25 de febrero Creo que es 25 Bueno el próximo viernes Voy a estar a partir De las 10 de la mañana Hay una masterclass Y a las 6 de la tarde Hay otra Es de la marca Benefit Y Y pues si Ahí voy a estar Así que si quieren ir A acompañarme Pues me daría mucho gusto Verlas ahí Y pues ya espero Que ojalá me acompañen Y ya después A ver si puedo grabar algo De como se vivió La masterclass La masterclass Va a ser sobre Como tener una piel Perfectamente Mate y duradera Porque pues Yo piel grasa Conozco muchos trucos Para que la piel Nos quede mate Y tengo muchas cosas De Benefit Como para pues Saber que recomendarles Por mi parte Ahora si ya es todo Espero que el video Les haya agradado Y espero que no me haya quedado Muy largo Creo que hable muy rápido Tratando de que no se me haga largo Bueno Síganme en mis redes sociales Que se las dejo En la caja de información Como siempre Les mando Muchos besos Muchos abrazos Y Acompáñenme por favor El domingo En Sephora En Monterrey En el Fashion Drive Ahí por San Agustín Nos vemos Besos Y suscríbanse al canal Si no lo han hecho Por acá está el botón Nos vemos en la próxima Bye